Hay un dicho que dice que uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz. Y yo creo que en el tenis de mesa yo he sido demasiado feliz y siempre vuelvo a él. Mi nombre es Tamara Leonelli, seleccionada nacional de Paratenis de Mesa. Hoy me encuentro en Antofagasta, en el encuentro deportivo Juntos por la Inclusión. La verdad es que ha sido todo un orgullo estar acá. Yo como ex paciente de Teletón vine a contar un poco mi historia por medio de una charla motivacional. Así que ha sido todo un honor para mí poderle mostrar un pedacito de mi vida y que ellos también como futuros deportistas ya de alto rendimiento se lleven una parte de mi experiencia y puedan vivir la suya con mi experiencia como ejemplo. Habla yo básicamente de la motivación que hay que tener para lograr las cosas, no solamente en el área deportiva. Claramente yo me enfoco más en eso porque es a lo que yo me dedico. Pero en realidad como la disciplina, la perseverancia, la motivación, como la vida misma a veces nos juega una mala pasada, pero bueno, sin duda alguna depende de nosotros el seguir mejorando y el tomarlo como una buena experiencia y dar lo mejor de uno claramente todos los días. Yo desde que empecé, desde los 7 años, creo que una de las cosas más importantes es como la autoconfianza. O sea, uno cuando está en situación de discapacidad, sobre todo en Chile, creo que todavía no entendemos muy bien sobre las personas en situación de discapacidad, cómo poder ayudarlas o cómo poder incorporarlas a la sociedad. Y creo que para mí el deporte fue eso, como poder incorporarme a la sociedad como de igual a igual desde el deporte. Así que creo que fue una de las cosas que más me ayudó y creo que es lo que más valoro, que es más encima con lo que yo trabajo hoy en día. O sea, yo me dedico de manera profesional al tenis de mesa y creo que la discapacidad para mí fue una amiga, no fue una enemiga. Yo lo miré por el lado más positivo y creo que lo sigo viendo así hasta el día de hoy. Mis sueños, mis metas, está todo en el tenis de mesa. O sea, yo no me imagino una vida sin estar en una mesa. Creo que el tenis de mesa me cobija en los momentos más malos de mi vida y en los momentos más buenos. O sea, creo que he pasado en los momentos más malos también, por el tenis de mesa claramente, pero también me ha hecho vivir los momentos más lindos de mi vida. Entonces, creo que la motivación la tengo a diario porque quiero ser mejor, quiero mejorar, quiero lograr más cosas de las que ya he logrado. Creo que mi techo todavía está mucho más arriba y no me voy a quedar quieta, no me voy a tranquilizar hasta lograr todo lo que quiero. ¡Gracias!